¡Aplausos! ¡Oh! ¡Aplausos! ¡Oh! ¡Aplausos! ¡Fu! 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 ¡Oh! La sandía Te secuestraba por un hombre Lloraba, me pegaba, lloraba en paz Él decía que tenía que cuidarlo Un lunes, no sabía y no es capaz Él estaba quemando, a ver lo que quería Un lunes, el salto aquí a todos Un lunes, el salto aquí a mí, un lunes Un lunes, el salto aquí a mí 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 Uleí, ven a abrir tu propia mente Uleí, sal de la tía de la noche Uleí, ven a abrir tu propia mente Es más fuerte, es más fuerte, es más fuerte ¡Gracias!